¡Eh, eh, eh! Esto no es Juego de Tronos, ¡esto es Juego de Conos! Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marry, trono vídeo de mi canal y voy a ver este un nuevo vídeo diferente dedicado a todos los fans o la gente que vea Juego de Tronos. Por eso, os traigo un equipo enterito de Conos, que por cierto me ha costado la vida hacerle. Y bueno, tenemos aquí a jugadores Conos, como son Arbeloa y Aramendi, Chigrinski, Good Gay, Perea... De lateral izquierdo no he encontrado absolutamente ninguno, he mirado en foros, en vídeos, en nada, 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 no hay nada, no hay ningún puto lateral izquierdo. Así que he puesto a Perea, que bueno, en el juego es la puta máquina, pero la vida real era... ¡Asco! Antes de nada, quiero deciros que a ver si llegamos a más de 100 likes, porque me ha costado la puta vida hacer este puto equipo. Vamos a jugar un partido con estos jugadores, a ver si podemos conseguir ganar o empatar, porque es una puta mierda de equipo. ¡Y ojo el equipazo con el que nos sale! Ibra, Pastore, Matuidi, Tots, Degea, Tots... ¡Madre mía, qué pedazo de equipo! ¡Madre mía, Arbeloa! ¡Madre mía, Arbeloa! ¡Rotura, rotura! ¡Farrotura, rotura, rotura! Lo dicho, que... ¡Uuuuuch! Lo dicho, que... ¡Uuuuch! ¡Madre mía, madre mía, vaya calidad! ¡Vaya calidad! ¡Vaya calidad! ¡Vaya calidad! ¡Vaya calidad! ¡Uuuuch! ¡Madre mía, se me están mojando las peras! ¡Uuuuch! ¡Vaya tetitas que tengo! ¡Uuuuch! Ahora vas a cerrar el vídeo y vas a buscar el vídeo de Pedrochi. Y si no, desmiéntemelo. ¡Hostias! 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 ¡Hostias, turé! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre tío! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡Qué latinas, colega! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que Matuidi! ¡No! ¡No! ¡Mierda, primer gol, tío! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Está así! ¡Vamos! ¡No puede ser, colega! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡A ver quién le has tirado aquí! ¡Si es que no la has tirado! ¡Hostia, Drenthe! ¡No la has tirado mal! ¡Drenthe y... ¡Garra! ¡Ojo que puede ser épico esto si metemos el gol con Drenthe! ¡Ojo, Drenthe! ¡Ojo, Drenthe! Vaya golazo Vaya golazo de frente Tenemos aquí los juegos de los conos Madre mía, Illarra Madre mía, Illarra Madre mía, Illarra Qué sacada de rabo Qué sacada de rabo de Illarra Qué sacada de rabo de Illarra ¡Hala, tío! ¡Penalte! ¡Penalte! ¡Toma! Arbeloa, Arbeloa, ojo Madre mía, Arbeloa ¡Ay! ¡Qué puta mierda, Arbeloa! Ojo, ahora sí que no la pueden liar a nosotros No la pueden liar a nosotros No la pueden liar a nosotros y no la han liado ¡Mierda, mierda, mierda! Ojo, Ibera Que la puede meter un zambombazo brutal ¡Vaya basura! ¡Basura! Última, mierda, no tenemos la última Qué pena, qué pena, qué pena Bueno, chicos, ya lo habéis visto Es un equipo mediocre Es una puta basura de equipo No podemos hacer nada Bueno, qué coño Le hemos tenido ahí contra las cuerdas, la verdad Me apetecía hacer esta coña Este partido, este vídeo Y me ha gustado bastante Porque me lo han pasado en grande jugando con este equipo Con Arbeloa, Faubert, Torres Sobre todo con Torres Que, ojo, no es malo en el FIFA, ¿eh? No es nada malo Y joder, Goodgate Goodgate es el puto amo Es el puto amo Le hemos tenido contra las cuerdas al rival, la verdad Hemos tenido ahí un penalti con Arbeloa Que lo he tirado a Lopanenka para hacerme el suelo Para hacerme el chulo Pero al final lo ha mandado a la nuestra Arbeloa Pero vamos Que el otro también es un puto cojo Con un equipo con Ibra Matuidi Tots Pastore Tots Y mil putos Tots Que no gane un equipo Que le hago de coña, pues Y bueno, chicos Solo os digo una cosa Arbeloa es Dios Si te ha gustado el vídeo Deja tu like Comenta aquí abajo lo que quieras Y bueno, chicos Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau